lunes inspiradores con david tomás y edu pascual qué tal bienvenidos a lunes inspiradores hoy en un nuevo programa una nueva semana que empieza todos con ganas ya se acercan bueno esas fechas que ahora mismo si nos estás escuchando pues yo siempre doy el ejemplo del 2070 porque me parece como muy lejano aunque bueno nos vamos acercando peligrosamente pero si nos estás escuchando desde el futuro pues que sepas que ahora mismo vamos a mantener una charla inspiradora como pocas hoy es lunes lunes para nosotros al menos mentalmente tenemos la mentalidad de lunes que esa es un poco la clave la filosofía de este podcast y es que cada uno de los aquí presentes de los que nos escuchan de lo que nos acompañan todos vosotros inspiradoras e inspiradores sea cada día un lunes porque el lunes no tiene por qué ser un mal día y eso es algo que llevamos defendiendo david tomás como estás bienvenido muy bien pues aquí ya listo para escuchar a javier claro que sí y decía que llevamos manteniendo aquí la filosofía de que los lunes son fantásticos y maravillosos ya pues bueno pues lo que decíamos de 6 a 7 temporadas así que oye este es un podcast de aquellos ya con denominación de origen y que bueno yo creo que como el buen vino va cada vez mejorando más así que una maravilla absoluta y hoy como decíamos también es un programa especial porque es un programa especial porque hoy tenemos con nosotros a alguien que seguro que nos ha acompañado a todos ya no sólo por su etapa profesional sino también por una que yo tengo al menos muy presente yo era muy fan del programa que caiga quien caiga él formaba parte parte de ese de ese triple protagonismo en esa mesa con esas gafas de sol que todos tenemos muy muy presentes en una etapa televisiva en lo que yo creo que se hacía muy 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 buen humor y aparte informando desde la pura verdad y evidentemente también según como con toda la mala leche posible que eso también es es muy es muy nuestro en todo caso hoy tenemos además a un profesional del mundo audiovisual como es javier martín cómo estás javier bienvenido muy buenas qué tal pues muy bien estupendamente encantado de estar aquí con vosotros y de charleta un poco pues qué maravilla qué maravilla porque aparte hoy javier nos viene a presentar un libro pues en el que yo creo que bueno de alguna forma le ha servido para abrirse para contar sin duda una realidad incómoda que representa a muchísimas personas y más con toda la que nos ha caído y más con todo lo que puede llegar a pasar en la vida de uno y evidentemente todo lo que nos puede llegar a marcar pues bueno pues evidentemente en esta sociedad exigente por todos los lados no bipolar y a mucha honra un libro de javier martín edita editado por la editorial espasa un testimonio real como no para romper con el estigma de la salud mental uno de esos libros manual que sirve para abrir los ojos a muchos pues que podemos y que pueden conocer a personas pues que tengan evidentemente este tipo o que vivan este tipo de situaciones y que bueno de alguna forma nos sirve también para poder ayudar y evidentemente para no estigmatizar que eso yo creo que es un poquito la clave y que ahora seguro quién mejor que javier martín para contarnoslo pero antes de ir contigo javier tenemos una cosa aquí en lunes inspiradores que es el reto líder que lo hacemos cada cada semanita a ver si también te lo proponemos a ti a ver qué tal a ver qué te parece david tomás por dónde empezamos mira volviendo a los clásicos volvemos a una frase de sócrates que decía que tengamos cuidado con la esterilidad de una vida ocupada y ahora hoy estamos a punto de llegar a navidad es este este próximo fin de semana llega fin de año y es un buen momento para parar para desocuparnos y esta semana tener un poquito más de tiempo para pensar para aburrirnos y lo especial para sentir que las cosas pasan más despacio no y podemos dedicarle tiempo a lo importante así que vamos a coger esta frase de sócrates y admirar de tener una vida menos ocupada y con más sentido que bueno oye pues fantástico sócrates un hombre un hombre sabio que además marcaba unos goles de tacón espectaculares bueno bromas aparte está un poquito en bandeja pero yo ya me callo javier martín venga que es para ti un lunes a ver a ver a ver qué es para mí un lunes pues es que yo creo que para los actores en general los lunes a ver los actores no tenemos un calendario clásico no claro porque yo por ejemplo no tengo ni idea de en qué día del mes estoy nunca no tengo ni idea no llevo bueno reloj lo llevo en el móvil pero pero a veces no sé ni en qué mes estoy de verdad y entonces los actores pues trabajamos mucho sobre todo los fines de semana y los lunes para mí no es un día de esto que empieza la semana empieza a trabajar a veces no trabajo no tengo trabajo con lo cual es un día estupendo el lunes pero bueno es un comienzo de semana suele ser el día en el que voy a la fundación a la asociación la barandilla y los le suelo dar clases de teatro a las personas con trastornos mentales graves les les dirijo una pequeña compañía que tenemos ahí y les dirijo pero suele ser un día bastante tranquilito para mí mientras está todo el mundo cabreado y jodido yo pues por lo paso en mi casita me puedo echar la siesta y para mí es un día guay es un día que está bien sí me encanta me encanta sí señor el lunes es verdad y al final no hace falta profundizar mucho más puede ser un día guay y esa es la clave con eso con eso me quedo y sobre todo con este detalle que decías no de esta asociación la barandilla con el que precisamente pues llevas a cabo esta esta tarea tan tan fantástica y como decíamos en este libro que nunca pensaste que escribirías no que esto de alguna forma también te ha servido un poco para volcar todo todo lo que has llegado a vivir no que entiendo que no ha sido fácil sí sí la verdad que claro yo nunca pensé que me pasaría todo lo que me ha pasado con el trastorno bipolar yo o sea uno nunca piensa que le va a caer un trastorno mental y además el bipolar que es pues bueno pues tiene su gravedad no y lo pasé muy mal muy mal durante un tiempo sobre todo con las depresiones lo pasé muy bien con las manías porque uno lo pasa con yo le llamo elevaciones uno lo pasa muy bien ahí pero ha sido una aventura de todo no de pasar por el psiquiátrico de tener a mi familia que no saben qué hacer conmigo de entender qué es lo que me pasaba a mí de entender que me tengo que tomar la medicación porque yo también era de los que no se quería tomar la medicación de entender muchas cosas y la razón principal por la que hablo públicamente de mi trastorno mental y sobre todo porque he escrito el libro es porque cuando yo estuve con la depresión siempre recuerdo una sensación que yo tenía muy potente y era que no podía salir de ahí jamás o sea tenía la certeza absoluta de que jamás iba a salir de la depresión y por eso mi única salida era quitarme la vida y casi hacerlo y cuando lo superé me viene siempre a la cabeza todas esas personas que a lo mejor se lo cuento desde desde mi visión desde donde yo lo viví y de alguna manera les puede ayudar en su camino porque muchas veces hay personas que cuentan que lo están pasando mal que están con una depresión les intentan ayudar otras personas y la contestación es sí pero tú no me entiendes no incluso incluso a profesionales tú no me entiendes entonces yo yo sí puedo entenderlo porque estuve ahí en ese pozo oscuro y si algo sirve de lo que me ha pasado a mí de cómo lo llevo yo ahora si lo plasmo en el libro para que sirva a otras personas pues oye fenomenal claro desde luego desde luego importante conocer de esta primera de esta primera respuesta de javier martín que de alguna forma plantea la base sobre la que versará esta charla david tomás cuando quieras pues seguimos javier y es como dices no tú les puedes entender y compartes todo ese ese conocimiento pues al final en el en el libro que bueno que de alguna forma pues te inspira pues primero a verlo como como algo que ocurre no y que hay que convivir con ello no y después como bien dices en el título a mucha honra no al final esto forma parte de la vida y lo que tenemos que hacer es precisamente ver cómo podemos ayudar a bien nosotros siempre nos gusta empezar un poco por tus por tus principios nos gusta mucho que nos cuentes oye qué tipo de educación te dieron tus padres no en qué momento tú te das cuenta que te quieres dedicar al mundo de los medios a ser actor como cómo fue esos principios no qué tipo de educación te dieron te dieron en tu familia pues a ver mis padres así lo primero que me viene era que eran muy rojeras muy rojo muy rojo muy rojo muy antifranquistas me llevaban a manifestaciones corriendo delante de los grises yo recuerdo correr de la bueno correr ir volando de mi padre agarrado delante de los grises a punto de darme un palazo a mí también no y recuerdo mucho a mis padres ir a reuniones estaban en una en una organización la ORT organización revolucionaria de trabajadores creo que era con luchaban contra el franquismo entonces recuerdo ir a esas esas reuniones clandestinas que nos llevaban aburridísimas y luego me han dado una educación bueno yo creo que buena yo recuerdo una infancia bonita tengo tres hermanos nos llevábamos muy bien no y pues bueno por la típica infancia no de que si las notas que los estudios viajábamos y la verdad es que fue fue bonito no y yo lo recuerdo no nunca tuve así grandes problemas he hecho la vista atrás y nunca tuve grandes problemas sobre sobre nada en mi infancia ni nada no y luego lo de lo de ser actor se veía no que de pequeñito yo ya empezaba a subirme encima de la mesa y cantar una canción me cogía el micro el bueno el micro el mando de la tele y hacía el payaso y cantaba canción yo era muy cantarín también y muy bailarín y ya apuntaba maneras entonces cuando yo decidí ser actor de repente les dije a mis padres yo quiero ser actor y mis padres de repente me dicen los dos ya se habían separado y no se llevaba muy allá pero de repente en eso sí coincidieron los dos me dijeron pues haz otra cosa por si acaso esto esto se lo he recordado toda la vida y entonces me metieron yo porque como no como era era muy buen chico yo yo nunca he sido muy protestó ni ni muy rebelde y entonces me llevaron y yo me dejé me llevaron a fp informática formación profesional de informática no tengo salida digo que esto tenía salida en su momento era una buena eso tenía muchísima salida pero es que es que claro no hay que hacer lo que tiene salida es que hay que hacer lo que a uno le llena y yo me hubiese muerto en vida y lo siento por los informáticos a los que les guste sería maravilloso y estarán encantados de la vida pero yo estaría muerto en vida si estuviera trabajando con un ordenador todas las ocho horas o sea para mí eso no era y nada estuve ahí bueno pues haciendo mis pellas y mis cosas y a partir de ahí empecé a hacer pequeños trabajos en televisión cositas muy chiquititas y tal ya apuntaba muy chiquititas pero estuviste en farmacia de guardia no estuviste en chicas de hoy en día en médico de familia hombres saliste ya en bueno era eran capitulitos era un capitulito una vez claro tú en el currículum pones todo pero pero a lo mejor en médico de familia bueno no ahí salí un poquito más pero pero son frasecitas en en unas y otras no entonces lo pones todo pequeños papeles hice cositas en inocente inocente yo era si la si la gente se acuerda maribel verdú salían unas noticias ella la recogían en un aeropuerto y la llevaban a una sala de prensa ella flipando pero qué pasa qué pasa qué pasa y salen las noticias de que maribel verdú es es la amante de carlos de inglaterra y sale ahí y bueno ella alucinando tal entonces yo iba uno de mis trabajos fue ir con una careta de carlos de inglaterra y darle el ramo no sea como de enamorado y bueno pequeños papelitos y lo que pasa es que en el juego de la oca hice cosas calzoncillo man del juego de la oca que habrá gente que tampoco se acuerde y claro el punto de inflexión fue caiga quien caiga no porque eso era mucho más gordo era ser presentador y reportero y luego que tuvo tuvo una las consecuencias televisivas populares de todo pero te pilla con 24 años javier tú cómo digieres todo aquello primero cómo te escogen a ti qué es lo que haces distinto para que guayobin se fije en ti y luego cómo lo vives todo ese porque fue de la noche al día sí bueno el programa empezó con poca audiencia pero luego desde que cogió las gafas el rey de repente ya todo el mundo quería gafas sobre todos los políticos y la suerte hay un lo cuento hay hay muchas anécdotas que cuento en el libro no de cómo me cogieron yo hice un casting llamé a un amigo me dijo bueno un amigo que es el director de la revista shanghai una revista dirigida a público gay y entonces me dijo hay un hay un evento en el que van a ir muchas drag queens y tal y digo bueno pues perfecto y entonces hice el casting ahí hice un reportaje en ese evento que no recuerdo de qué era pero sé que había muchas drag queens y de repente yo con el cámara todas las drag queens vinieron a por mí persiguiéndome y acabé en el cuarto de baño encerrado con el cámara con cuatro drag queens pegando golpes en la puerta no y eso para el reportaje vino estupendamente claro y y entonces después de de reportero me me cogieron no no era guayobin quien decidía sino la productora y el director y la directora vamos y y luego pues pues hicieron de presentadores hicieron muchas muchas combinaciones guayobin con sergio pazos con juanjo guayobin con tonino conoce que no cuando y al final eligieron juanjo guayobin y yo pero vamos yo cuando me llamaron y me dijeron que me cogían para para presentarlo fue una alegría me vamos me alegré muchísimo sí y cómo te cambió porque claro pasaste de que te conocía poca gente que de repente me imagino que no podías ir a la calle no todo el mundo te reconocía sí la verdad que fue fue potente fue muy potente mira me me cambió mi manera de ir por la calle pero sinceramente no me cambió mi interior o sea yo yo hay una cosa que tenía clarísima otra cosa que cuento en el libro mis hermanos y tíos míos y primos y familiares yo no sé por qué pero pero trabajan muchísimos en producción detrás de las cámaras y tal y toda mi vida estaba oyendo anécdotas de famosos que se les iba un poco la pinza que pedían una serie de tonterías que eran mal educados no y yo eso lo he vivido desde pequeño no y yo sabía que yo que que hay que tener mucho cuidado cuando se es popular o famoso como quieras si haces una cosita que esté mal en un momento dado aunque sea por error aunque sea por cansancio tienes que tener mucho cuidado porque la gente que te está que está a tu alrededor no te lo va a pasar como a otra persona que es desconocida van a pensar que es que eres idiota que te lo tienes muy creído tal y hay que tener muchísimo cuidado no es justo tampoco pero es así a veces pasa no y entonces yo siempre he sido una persona muy consciente de todo eso y por ejemplo era muy puntual en mi texto mi guión me lo tenía que saber perfectamente y muy amable con todo el mundo yo siempre decía cuando cuando iba por la calle venía muchísima gente a hablar conmigo muchísima muchísima pero es que la persona que había venido en el número 20 no sabe que es el número 20 no sabe que han venido 19 antes a esa persona número 20 hay que tratarla exactamente igual que la persona número uno y bueno y tenía mi sistema no pues yo consideraba que cada persona tenía dos minutos para hablar conmigo tal porque yo tenía también que continuar con mi vida no y hacía una serie de cosas para para que la otra persona no se sintiera mal pero yo también para poder seguir con mi vida porque no no podía parar constantemente porque era la verdad que fue fue muy heavy fue muy heavy sí oye que te dijeron tus padres no momento que de repente pues oye esta profesión empiezan a ver que tienes un éxito de tan importante cuál fue su mensaje estaban orgullosos dijeron oye sabíamos que ibas a llegar bueno yo creo que mis padres siempre también con esto que te cuento de que no te vuelvas tontito han sido siempre parcos o sea yo siempre supe que supe que estaban orgullosos pero siempre son muy parcos de de decir estamos orgullosos de ti contentos porque bueno ellos me veían a mí contento y ya y ya estaban ellos contentos con eso no mi familia no es una familia muy muy a ver muy cariñosa de decirse cosas bonitas nos queremos mucho todos no somos muy de tocarnos de abrazarnos esas cosas demostramos el cariño y el amor de otra manera entonces yo se lo veía en la cara yo les veía que ellos estaban felices que yo estaba feliz y eso para ellos era era estupendo no y bueno y veían veían que lo llevaba bien que no que no se me estaba subiendo a la cabeza bueno entonces estaban felices y bueno oye y en el tú estás en televisión claro haces distintos programas no pero ahora estás muy centrado en el teatro ya desde hace unos años tu idea era intentar seguir en el medio de televisión o siempre tenías a la cabeza estar en el teatro que al final bueno pues es distinto no la experiencia no tiene nada que ver claro yo 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 el teatro lo conocí estando en el caiga quien caiga más tarde y yo yo sabía que quería ser actor pero pero luego me fui enterando de que era cada cosa no porque una cosa es ser actor otra cosa es el presentador y otra cosa es ser actor de teatro y otra de cine de televisión y tal entonces bueno la vida me fue llevando por diferentes cosas probé todo hasta la radio también hice cine hice televisión todo no y realmente yo cuando probé el teatro ya dije esto esto es lo mío esto es para mí porque me me enganchó desde el primer momento fue una sensación maravillosa estaba totalmente acojonado y nervioso y es un y es y es un vértigo el lanzarte a esa primera función es tremendo no pero pero de repente el resultado el el ver a la gente en directo su 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 respuesta no eso fue alucinante y entonces yo yo no tengo problema yo encantado de que me llamen de televisión y de cine y de todo esto tal perfecto no tengo problema pero realmente a mí lo que me gusta es el teatro es el teatro y si tendría problemas si no me llamaran nunca más para para hacer teatro ahí ahí sí me dolería pero cine y televisión me gusta me gusta pero pero bueno me a lo mejor no debería decir estas cosas pero realmente el teatro es lo que me llena enormemente no bueno al final lo que tú decías antes lo importante es hacer lo que te gusta no seguro que también te saldrán más oportunidades de cine y de teatro pero hay de televisión pero de teatro al final es donde estás más más cómodo hablando del libro justamente tú empiezas a tener un poco una situación ya cuando hacías teatro no que estás creo que es en mallorca comentas en el libro no que incluso habías tomado de vez en cuando habías fumado más de lo que te tocaba tú qué influencia piensas que puede haber tenido esto en tu vida es una porque es una enfermedad que a veces dicen que no lo sé yo no no conozco bien no pero que a veces pues el consumo de quizá alguna sustancia no te ayuda no en este sentido crees que esto tuvo peso en tu caso no sí 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 seguro segurísimo yo bueno lo que tengo hablado con con psiquiatras lo que me cuentan es que el trastorno bipolar y muchos otros trastornos también pero el trastorno bipolar tiene hay un componente genético no entonces genéticamente estás predispuesto a que te pase pero hay sobre todo disparadores y esos disparadores son el consumo de drogas de alcohol o momentos de mucho estrés pues yo estaba le pongo la cruz a las tres no era un no es que estuviera cuando hablo de consumir drogas y alcohol no estoy hablando de una persona que estaba en el pozo de las drogas y pasando lo fatal no yo era un chaval como tantos y tantos millones de chavales que que consumen a día de hoy consumen drogas los fines de semana pastillas yo no yo no tomaba cocaína menos mal porque hubiese sido ya tremendo pero pero yo era muy pastillero de fines de semana y no no diría alcohólico pero pero bebía mucho alcohol los fines de semana y entonces para mí era un bueno lo yo lo disfrutaba muchísimo yo yo me lo pasaba muy bien no había ningún problema porque luego yo durante la semana cumplía con mis obligaciones y no tomaba absolutamente nada pero eso eso de los fines de semana fin de semana tras fin de semana pues eso va va haciendo mella y por supuesto que ha podido influir no no se sabe cómo ni cuánto porque no no me lo han mirado no sé si no se puede mirar pero 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 el consumo de drogas por supuesto que influye a la hora de tener un trastorno mental hoy hablando del trastorno mental o sea tú empiezas a experimentar pues cosas extrañas no que te de repente hablas no del fenómeno este Jim Carrey no que se te mueve la la cara no se empieza a tener cosas extrañas cómo te das cuenta de que te pasa algo no pides ayuda cuéntanos un poquito cómo es ese momento y luego poco pues el la evolución que tiene claro es que tú tú me cuesta explicar esto porque cómo te das cuenta de que de repente el mundo en el que tú vives no es el mundo en el que tú vives no en cómo se ven las cosas resulta que hay una manera de verlas de otra manera a mí lo que me pasó es que directamente pasé a matrix pasé a otra realidad paralela y no es que pensar anda que fuerte se me ha ido la pinza estoy viendo cosas rarísimas no es que estaba metido en ese mundo y y simplemente lo observaba observaba de guanda mira la telepatía me están leyendo la mente anda mira todo lo que pienso se se refleja en la realidad se se aparece para prácticamente todo lo que pensaba se convertía en real y entonces yo flipaba y alucinaba y estaba encantado no de alguna manera y hablo con espíritus y estaba metido en en ese mundo no era algo que me resultara ajeno que que de repente no me planteaba que me pasaba algo no el saber que te pasa algo viene más tarde con el tiempo cuando y son capas cuando va a salir asimilando cuando bajas de esa de ese matrix vuelves a la realidad vuelves a mirar para atrás y dices hostia estuve estuve en un rollo ahí elevado o extraño no cuando entiendes que estar de esa manera no puedes estar siempre porque muchas veces yo quería volver a esas esas fases maníacas elevadas yo quería volver porque era maravilloso estar ahí pero entiendes que no puedes seguir con tu vida normal no puedes estudiar no puedes concentrarte no puedes trabajar estás diciendo y haciendo cosas muy raras asustas a la familia y entonces cuando empiezas a entender lo que te pasa a cuidarte a tomar la medicación son capas y capas y no es fácil hay que tener un poquito de paciencia y sobre todo el entorno tu familia y amigos son los que te van a ayudar a saber cómo estás en cada momento y a decirte oye que necesitas ayuda que vete al psicólogo al psiquiatra y ponte en manos de profesionales no pero te das cuenta con el tiempo y para que te pasa bastante tiempo decías esto no la familia y los amigos son muy importantes pero me imagino que la primera vez que te dicen javier que te pasa algo que te está ocurriendo claro tú tampoco no reacciones directamente oye pues tengo un problema no me imagino que sigues con tu vida hasta que lo escuchas muchas muchas veces quien quien te ayudó más en ese sentido quien fue la persona que dijiste menos mal que he tenido esta persona cerca pues pues mira me han ayudado muchísimas personas yo yo he tenido muchísima suerte de tener el entorno que tengo y todos en su medida me han ayudado desde desde el desde su conocimiento y desde su desconocimiento porque es que una persona una familia tiene una alguien con un trastorno mental y es que no sabes cómo llevarlo no sabes cómo hacerlo no pero tengo que decir que la persona que a mí me ha más me ha ayudado ha sido mi psicóloga dentro de que mi pareja mi marido ha estado ahí todo el día dale que te pego y ayudándome lo en lo máximo posible y mi familia y mis amigos pero pero muchas veces no no sabían cómo hacerlo la psicóloga a mí cuando acudía ella el primer día yo ya sentado en esa silla y tirado en la mesa porque estaba tirado en la mesa de pura depresión que ella me sacó sobre todo porque me cogió en el momento de la depresión y me sacó de las ideas suicidas y me hizo ver ella me hizo ver que lo que me pasaba era el trastorno que no era yo que que lo que veía estaba bueno visto todo desde unas gafas a veces con colores maravillosos y otras veces con grises y oscuros no y fue la fue la psicóloga principalmente con la que fui trabajando lo que pasa es que claro yo tuve mucha suerte no porque aquí aquí hay que meter la baza de de la sanidad pública no yo yo pude permitírmelo pagar lo que pagaba que bueno pues son 70 euros la psicóloga y 100 euros el psiquiatra cada semana cada uno de ellos pues imagínate 600 euros o así tienes que pagar y yo pude permitírmelo no todavía sigue faltando muchísima inversión en salud mental y faltan miles y miles de psicólogos en la sanidad pública no entonces yo yo pude contarlo pero hay mucha gente que a lo mejor se ha quedado en el camino por no por no poder pagar un psicólogo sin duda no lo lo cuentas también no que bueno tú vives en un séptimo no y tuviste varias veces no pues esa idea de de saltar y afortunadamente pues te te frenaste no en este sentido también es muy importante lo que tú reivindicas de la medicación que yo creo que bueno pues tenemos un poco ese concepto de no tengo ganas de medicarme no soy joven porque tengo que medicar pero en tu caso ha sido vital no ha sido quizá lo que más te ha ayudado mira esto que dices de soy joven yo recuerdo que que las primeras pastillas que me dieron para medicarme y tal recuerdo pero si soy joven pensar pero si soy joven cómo me voy a tener que tomar un ansiolítico no yo de alguna manera siempre relaciono lo de por qué no querremos tomarnos la medicación psiquiátrica no y me viene a mi recuerdo las películas de almodóvar de la el ama de casa con el prozac y tal no sé qué esa tengo esa imagen no y si tenemos tenemos hay mucho estigma también con la medicación y siempre lo digo no tenemos problema en tomar medicación para cualquier otra cosa física no para la diabetes para un dolor de cabeza para una arritmia cualquier cosa no pero con con los psicológicos psiquiátrico nos cuesta más no yo también era una de esas personas que tomaba las pastillas y se la guardaba debajo de la lengua y cuando no me veía lo tiraba no y recuerdo la primera vez que me tomé el ansiolítico y dije pero cómo he podido estar semanas y semanas negándome a tomar el ansiolítico con el efecto que me acaba de hacer que me acaba de quitar una ansiedad que no puedo soportar no entonces quitar ese estigma hay muchos estigmas y uno de ellos es la medicación y yo la medicación la llevo a rajatabla no falto bueno hay días que se me olvidan bueno no pasa nada pero lo llevo diariamente y luego sobre todo entender que la medicación no es una competición lo digo porque a mí porque yo lo pensaba no yo iba siempre con la idea de que la psiquiatra me bajara la dosis de la medicación estaba en cinco miligramos y digo siempre iba cuando me lo vas a bajar a 2.5 a 2.5 o cuando me lo subían de repente era un fracaso para mí no entonces entender que al final dice mira a la mierda que esto no es que esto no es una competición que no que no es mejor 2.5 que 5 miligramos esto es algo que voy a tomar en principio toda la vida y ya está no pasa nada que tal el rollo que tiene la medicación es un segundito es verdad que hay un tiempo que a lo mejor hay fases en las que tiene sus efectos secundarios pero pues bueno que te sientes vacío de repente comes más y tal pero también eso es una cuestión de hablarlo con el psiquiatra y decir oye es que esto me está sentando regular entonces pues buscar otra medicación sin duda oye y la a mí bueno leyendo el libro no hay un poco pues hablando contigo se ve que eres una persona pues que al final a pesar de haber pasado este momento complicado tienes una mirada muy optimista constructiva no decir oye yo al final tiro para adelante y quieres disfrutar de cada momento de cada pequeña cosa no cómo te imaginas tu futuro no que es lo que te planteas no sé si tienes en algún momento miedo de oye y si vuelvo atrás si no cuéntanos cómo veis el futuro bueno en cuanto al trastorno mental no a la bipolaridad no 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 le tengo miedo me prometí un día no volver a tener una depresión y no sé por qué desde ese día no he vuelto a tenerla pero me lo prometí diciendo y si y si vuelve a venir yo me voy al psiquiatra que me dé las pastillas que me tenga que dar y yo de ahí saldré y saldré no sé y luego en las manías en las elevaciones pues pues bueno tengo que confiar en mi entorno mi familia hay un paso muy grande que di cuando cuando aprendí que cuando mi familia mi entorno me dijera que tengo que ir al psiquiatra yo aunque crea que no tienen razón voy a ir al psiquiatra y a veces la tienen y a veces no la tienen y el psiquiatra dirá pero pero siempre voy cuando mi familia me diga que tengo que ir al psiquiatra y el futuro mira yo no lo sé pero pero yo con esto del trastorno mental he aprendido tantísimas cosas de apreciar la vida de una manera que antes no apreciaba me siento muy vivo el hecho de casi quitarte la vida y de haber pasado por eso y haberlo superado te hace te hace sentirte más vivo no porque esa esa sensación de casi quitarte la vida te acompaña a mí por lo menos me acompaña todos los días yo todos los días hay algo que me recuerda a ese momento de que casi me quitó la vida con lo cual todos los días hay algo que me recuerda que esto es un regalo que esta conversación contigo es un regalo que luego me voy a clase de canto es un regalo ayer fui al cine otro regalo la siesta que me acabo de echar antes de un rato es un regalo no entonces ver pues sí yo veo yo soy siempre fui muy optimista y muy positivo y veo el vaso medio lleno siempre pasan cosas en la vida que son duras y difíciles pero también es verdad que pasan cosas cada día maravillosas y fantásticas y a lo mejor no son bueno son pequeñas cosas del día a día no y hay que saber verlas no hay hay un hay un poema que yo escribo en el en el libro que ahora no recuerdo muy bien porque no me lo sé de memoria pero dice algo así como siempre hay algo por lo que lamentarse siempre hay algo por lo que entristecerse siempre hay algo por lo que alegrarse tú decides que siempre quieres ser y es y es eso no la vida está llena de cosas maravillosas y terribles entonces está en tu decisión si te quieres enfocar en las terribles o si te quieres enfocar en las maravillosas o a lo mejor otra de las cosas que viene bien es enfócate las terribles y trabaja por cambiarlas ser solidario en alguna manera no 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 sólo en la crítica no que es muy fácil que entremos todos en la crítica y estemos criticando todo crítica 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 criticando todo pero no hacemos nada por cambiar las cosas entonces menos hablar y más hacer no dedícate lo digo por por propia salud mental hacia uno mismo no dedícate a ayudar a niños con discapacidad a dar clases de dibujo a personas mayores acompañar a familiares de niños en la planta de oncología yo que sé una hora al día pero pero dedícate también a a darte a los demás y entonces verás las cosas de otra manera no 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 sólo no sólo lo del telediario no que estamos tan enfrascados en lo que se sale en el telediario bueno eso es una realidad pero hay una realidad maravillosa que está pasando todos los días por delante de ti y que no te das cuenta no y que es mucho más importante y la tienes más más próxima y lo que dices no al final hacer cosas por los demás también te ayuda para tu salud mental a todos no yo creo que estamos en un momento en que todos lo necesitamos porque si te dejas llevar por los medios por la presión pues es fácil que entres en una depresión que estés en un en un problema de ansiedad o de cualquier otro tipo de dificultad oye a mí me has inspirado mucho la verdad es que es una charla brutal y y te agradezco mucho lo que estás haciendo porque al final lo que dices está normalizando un problema que es mucho más cotidiano de lo que pensamos no y que seguro que estás ayudando a centenares o miles de personas pues a vivirlo de otra forma y dejarse ayudar te digo que tú me has inspirado mucho a nosotros nos gusta acabar siempre preguntándote a ti quién o qué te inspira a ver quién o qué me inspira a esto me inspira la verdad que me vienen me vienen personas siempre mira yo trabajo en la fundación adeco dando charlas a empresas sobre salud mental soy embajador de fundación adeco entonces me encuentro con personas con alguna discapacidad y me encanta ver a esas personas que tienen discapacidades de cada una distintas físicas mentales motrices tal y cómo han afrontado es esa problemática esas dificultades en su vida y lo han envuelto y lo han puesto a favor incluso muchas veces entonces ver a personas que tienen muchísimas dificultades se supone a priori y además mucho estigma y y bueno que pueden sentir hasta rechazo muchas veces no por la calle como como afrontan eso les hace más fuertes tienen muchísima resiliencia y y sacan lo mejor de ellos de ellos mismos y encima además lo quieren compartir con otros y son son muchas veces personas que que son un faro para para otras personas no que para esas personas que están me repito no que están todo el día en la queja la queja la queja y no saben no se dan cuenta de de lo de lo afortunados que son muchas veces no otras personas evidentemente pues lo pasa mal o hay trastornos mentales que son graves pero hay tantas personas que son afortunadas y no lo ven no lo ven y eso es una pena no porque la vida pasa y de repente dices anda me he tirado toda la vida quejándome y lo tenía todo no y eso es una pena y pues quedamos con esta idea menos queja y más valorar y agradecer lo que tenemos verdad que sí eduvar que es importantísimo dejarnos poquito y y valorar el tiempo y los momentos que vivimos exactamente sí sí esto el quejarse es tan es tan sencillo como no hacer dieta también que muchas veces nos quejamos y la verdad esto es toda la queja sí sí lo tenemos muy a la orden del día pero yo creo que es conveniente y en eso estamos creo que todos los que escuchamos ahora mismo javier totalmente de acuerdo vivimos una sociedad que que no paramos yo creo que conviene parar y poner en valor todo lo que te rodea a todas las personas que te rodean y que te acompañan a lo largo del camino de de una vida que es bueno pues oye un 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 reto una meta constante y evidentemente también disfrutarla que la vida es maravillosa un poquito de queja hay que que quejarse de las cosas también pero que tu queja quiero quiero decir que tu queja no se convierta en el leitmotiv de tu vida totalmente de acuerdo claro porque tú te va estupendamente hay que quejarse por la sanidad digo ya ya yo me quejo por la sanidad pública lo que hay pero 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 salgo y luego sigo mi vida y esa queja no me puede acompañar todo el día porque si no sería un sería terror no no totalmente totalmente eso eso también es verdad a veces conviene un poco como el tubo de escape soltar un poco no porque oye al final también pues viene viene bien es verdad no lo vamos a edulcorar tanto eso es cierto eso es cierto bueno javier qué maravilla como os decíamos bueno inspiración pura dura algo que siempre intentamos de alguna forma tanto david como yo pues traeros en este en este podcast aprendizaje motivos por los que reflexionar yo creo que hoy hemos traído una historia que sin duda a todos nos da un motivo yo creo que muy muy gordo para pensar evidentemente pues en nuestra vida y en cómo la valoramos sin duda y acordarnos evidente de lo que realmente es importante hoy con nosotros javier martín que evidentemente os ya os pedimos desde ya esto hay que pedirlo a los reyes a santa claus a cualquier ser mágico que os acompañe en estos días marcados que os regalen este fantástico libro compraros lo también que no pasa nada que al final y también sirve bipolar y a mucha honra una historia de un testimonio real el de nuestro invitado de hoy que pues evidentemente con su historia desea romper el estigma de la salud mental y es que además lo hacen un viaje de magia de miedos de lucha y mucho mucho humor javier martín ha sido un auténtico placer muchísimas gracias por acompañarnos oye un placer enorme y un gusto y nada que os deseo una feliz vida eso os deseo y david oye que les decimos a nuestras inspiradores inspiradores pues como siempre gracias por estar aquí acordaros esto que esta semana vamos a aplicar esta idea de sócrates lo vamos a intentar vivir un poquito más despacio y valorando lo que tenemos como nos decía también javier martín recordaros que este este domingo es navidad así que es el regalo ideal es el de el libro de javier bipolar a mucha honra y nada disfrutar muchísimo de la semana y de la navidad suscríbete a nuestra cuenta de ivox spotify apple podcast y a nuestro canal de youtube